¡Suscríbete al canal! Tú ya tenías otro a quien amar Cada instante te haces más dueña de mí Nunca la locura que tú hagas es por mí Y todo sigue igual Y poco a poco nos dejamos llevar Yo sé que esperas algo más de ti Yo nunca lo olvidé Quiero olvidarte Tú no has hecho nada para yo cambiar Quizás debes no volverme a encontrar Tú sabes cómo soy Y te imaginas Que nunca cambiaré Tú siempre esperando más de mí Ninguno se verá Tengo olvidarte Voy a marcharte Todo estaba bien Pero llegaste tú Y quizás soñarías en ti Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a pensar en ti Cada instante te haces más dueña de mí Cada locura que tú hagas es por mí Y todo sigue igual Y poco a poco nos dejamos llevar Yo sé que esperas algo más de mí Yo nunca lo olvidé Yo nunca lo olvidé Debo olvidarte Voy a marcharte Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a soñar Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a soñar Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a soñar 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 Y empecé a soñar